Vamos a ver la explicación de por qué unos modelos de lámparas LED producen más autoencendido, ese encendido leve, tenue, que vemos en las lámparas en algunas ocasiones y por qué se produce eso. Tengo colocado un portalámparas con un interruptor, el mismo está enchufado mediante una toma de enchufe y he sacado un cable de toma de tierra para poder simular la toma de tierra, la carcasa metálica de una lámpara o de un aplique o de lo que tuviéramos instalado. Pues bien, lo dicho, tenemos la bombilla colocada, apagaré la luz para que lo veamos un poco mejor y lo que vamos a hacer es simular con un cable de toma de tierra, el cable que habéis visto que está conectado a la toma de tierra del enchufe, enrollándolo, voy a simular la proximidad de la carcasa metálica a una bombilla, a una lámpara. Por eso veremos que unas producen este efecto más que otras. Hay que decir que cuando tenemos este efecto es porque nos está llegando la fase a la bombilla. El interruptor está cortando el neutro, no está cortando la fase, por lo tanto la fase siempre nos está llegando a la bombilla. O tenemos una vivienda, en lugar de fase y neutro tenemos bifase, por lo tanto, aunque cortemos una de las fases, la otra siempre nos llegaría a la bombilla. Sería, por ejemplo, el ejemplo de las viviendas antiguas. Pues bien, apago la luz para que lo veamos un poco más. Tengo la linterna por aquí colocada para que podamos verlo adecuadamente. Y bien, aproximamos la mano a la bombilla y vemos que la misma no se enciende. Bueno, hay que decir, primero de todo, que la lámpara enciende correctamente, tal como veis. Pues bien, volvemos a apagar, aproximo la mano, tal como he dicho, y no tenemos ningún tipo de autoinducción, de autoencendido. Por lo tanto, estamos cortando la fase y el que estaría llegando sería el neutro. Le doy la vuelta a la toma de enchufe, a la clavija. Ya lo tenemos, girado. Y ahora, si aproximamos la mano, vemos el autoencendido que comentaba en la bombilla, en la lámpara. Pues bien, en este caso, lo que se está cortando es el neutro y la fase está llegando directa al portalámparas. Siempre tenemos una fase alimentando esta bombilla. Pues bien, ¿qué problema es el que sucede cuando tenemos una carcasa metálica, del aplique, de la lámpara de techo y demás, muy próxima a la parte superior del casquillo? Lo que se nos produciría en ese caso es que tendríamos una pequeña inducción, un autoencendido de los LED, tal como veis. A ver si consigo, ahí, ya lo tengo enganchado. Y tal como veis, tenemos una pequeña inducción o autoencendido en los LED. Claro que sí, aproximamos la mano, se acrecenta muchísimo más. Este problema no lo vamos a solucionar como enciendo la luz. Este problema, tal como digo, no lo vamos a solucionar como sucede en otras ocasiones con un condensador o una resistencia y un condensador colocado. Lo minimizaríamos pequeñamente, pero no llegamos a solucionar el problema. La solución para este problema sería comprobar en el interruptor que nos está cortando la fase, en lugar de cortar el neutro, como sería este caso. Eso sería vital, lo primero a comprobar. Y si no lo podemos solucionar en el interruptor, la solución cuál sería? Buscar bombillas que el casquillo, la parte de la lámpara, la parte inferior, esté mucho más separada de la carcasa metálica que tengamos de nuestra lámpara, de nuestro aplique, lámpara de techo y demás. La proximidad de la toma de tierra, de la chapa metálica, produce este autoencendido en las bombillas. Otra opción, es la menos aconsejable, sería desconectar la toma de tierra de la carcasa metálica del aplique. Por lo dicho, si eso lo podemos evitar, mejor no realizar esa función. ¿Qué opción nos quedaría? Pues si el condensador no nos lo ha solucionado, si el cambio de fase por neutro, el corte de fase en el interruptor, tampoco nos lo ha solucionado. La única solución sería cambiar el tipo de lámpara, el tipo de bombilla, utilizar otra bombilla que la parte del casquillo sea más alargada, por lo tanto nos dé mayor separación con la chapa metálica. Sería la opción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!